Entonces la pregunta de arrobaBrendi2797 ¿Cuál fue tu primer amor y cuál fue tu primer beso? No coinciden, mi primer beso no fue con mi primer amor Pero bueno ¿Cuándo fue? ¿A qué edad? No, porque mi primer beso me lo di cuando tenía 13 años en el colegio Con una que pasaba, que no sé, era como el primer beso ¿Qué? ¿El pasillo ahí? Sí, era más grande que yo Y no, no fue mi primer amor No ¿Y tu primer beso? ¿Fuiste vos el que dio? No, el primer beso fue el de la próxima Ah, ese fue el primer beso, ¿y el primer amor fue después? Mi primer, claro, mi primera novia fue Camila ¿Camila Bordona? Pero teníamos 12 años ¿Qué es la vida de Camila? Después no tuve, después María del Cerro y ahora Martina No tuve muchas novias yo Fue muy complicado ¿Sabés algo de Camila? No, ¿vos? Hace rato nosotras no tienes ni idea No estaba girando por Sudamérica, fuera del chiste No, no, fue un chiste Estaba viviendo en Bahía Blanca, en el sur de... ¿En serio? Ah, ese fue el sur ¡Ay, de verdad!